Una situación de contradicción cuando uno escucha o demás las ondas de delitos que pueden ser de arrebatos o también de robos en domicilios, ¿no? Así que la verdad que esto no es una cuestión para encontrar, creo que no nos debe enfrentar entre las fuerzas policiales y todo el plan de trabajo que se viene realizando también en la municipalidad porque nosotros sabemos que la municipalidad también tiene un área de seguridad ciudadana donde se realizan las reuniones con los vecinos, se colocan las alarmas vecinales, hay un plan de contingencia, digo, de protocolo para poder avisar en el caso de algún tipo de cuestión que tenga que ver con alguna sospecha, de alguna posible alternativa de robo. La verdad que yo sería optimista y preferiría decir que tenemos que reforzar las cuestiones de cuidarnos más, ¿no? Seguir profundizando ese trabajo articulado con las fuerzas de seguridad. Realmente yo no comparto y creo que la inmensa mayoría de la sociedad de San Espeña, no solamente de los vecinos comunes, se podría decir, sino de la gran cantidad de comerciantes, de personas que trabajan en diversas industrias, en lugares o entidades públicas, no piensan, ni sienten, ni es lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Realmente creo que también es una expresión que tiende a una suerte de conformismo institucional que no nos podemos permitir. San Espeña vive hoy una situación de preocupación en materia de seguridad urbana y ciudadana que por lo menos debiera, por una situación de decoro, si se quiere, o de respeto a todos aquellos que cotidianamente sufren y sufrimos episodios delictuales, no se debieran expresar de esa manera. Creemos que en principio lo que hay que hacer es ser muy prudente con las expresiones, pero partiendo de instituciones o de funcionarios de distintas instituciones, sobre todo de fuerzas de seguridad, creo que hay que ser muy cuidadosos.